Volvemos al deporte. Bueno, Boca con algunos problemitas. La novela del entrenador, no termino de entender si está resuelta y hay más, pero vamos por partes, Semi. Va a estar resuelta. Yo creo que va a estar resuelta porque Dios Martínez tuvo que devolver dinero que le había adelantado justamente el presidente Huracán, como parte de pago de su contrato. En Huracán estuvo solamente cuatro meses, pero David Garzón, el presidente del Globo, ya sabemos que Martínez va a ser seguramente el entrenador de Boca, dijo lo suyo, no le gustó mucho. Si no le gustó mucho porque dijo, Huracán no es virera para cualquiera por cuatro meses nada más. Esto dijo acerca de Diego Martínez, después charlamos un poquito más. No, no, para nada. Si no hablé con Boca, nunca hablé. O sea, nunca tuvimos un diálogo con este tema del entrenador y no, para nada. O sea, no hubo ni discusión, ni intercambio, ni nada. A mí el entrenador me manifestó que él quería quedarse libre por una supuesta propuesta de Boca y nuestro pedido de resarcimiento es hacia el entrenador. Yo con Boca nunca hablé de relación. Lo valoro mucho de Diego de haber agarrado ese equipo en ese momento. Pero después, a mí otras cosas no me gustan como a cualquier hincha de Huracán. No me gustan, no es un club Huracán para estar cuatro meses y irse. No es un club, porque nosotros apuntamos a un proyecto y no queremos ser una vidriera. O sea, está bien si un técnico viene, le va muy bien a Huracán y después de un tiempo prudencial, prudencial digo, después de un tiempo prudencial decide, él cree que es un crecimiento, está bien, pero no cuatro meses para un trabajo en un club como Huracán. Es un club grande, hay que respetar, hay que respetar a la gente. Y Huracán se hace respetar y está muy bien. Yo no critico el accionar de otro equipo, pero sí no me gusta que en Huracán pasen esas cosas. Puesto así, algo de razón tiene el señor. Y algo de razón tiene, algo de razón tiene, pero como te decía, tuvo que volver... Más vale que le vaya bien al señor Martínez en Boca, pues. Esa es otra historia, esa es otra historia. Pero a propósito, obviamente que estuvimos hablando durante las últimas tres semanas de las elecciones y de las carpas armadas, y destacamos que en la tormenta las carpas quedaron armadas. Ahora las carpas empezaron a desarmarse. Mirá el estado del campo del juego. En 45 días Boca tiene que jugar la fecha número 2 como local en la bombonera. Estamos hablando del primer fin de semana de febrero. Un potrero quedó ahí. Quedó destruida. Destruido. Destruida. Bueno, los ingenieros han dicho, agrónomos que tiene Boca, y por supuesto los cancheros que son tan buenos especialistas, dijeron, bueno, tenemos que terminar primero, que saquen toda la estructura. De allí levantan todo el césped, pero todo el césped. Y van a poner césped nuevo. Van a ver cómo quedaron los desagües, las canaletas, para que no haya ningún tipo de problema. Pero el césped quedó destruido. Ahora, esto es costosísimo. Esto es un costo muy, pero muy alto. A mí lo que me sorprende es que, como en los recitales, nunca las estructuras van sobre el césped, sino tenés un cobertor. Un aislante. Un aislante. Que por ahí quedan las marcas de los apoyos de los aislantes, perdón. Pero no así, directamente, sobre el césped, como la bombonera con esas carpas gigantes. Pero tiene mucho trabajo dentro del mundo Boca. Además, los hinchas de Boca que ingresaban, botaban y se iban, podían caminar por el césped. ¿Y qué hacían? Agarraban un poquito de césped. Ah, no. Y se lo metieron. Agarraban. Y sí, nunca están allí. O sea, tomaron souvenirs por donde sea. El césped se lo guardaban. Iban a un arco, al otro, si tenían la posibilidad de caminar por las pasarelas, por donde salían los jugadores. Así que todo esto, gran laburo para recuperar a la bombonera para el primer fin de semana de febrero, cuando juegue como local en la fecha número 2. La fecha 1, a partir del viernes 26 de enero, va a jugar como visitante frente a Platense Boca. Así que tiene unos 40 días, 45 días para recuperar el campo de juego de la bombonera que quedó tremendo. Tremendo. Bueno, mientras tanto aprovechamos para contarles que se estrenó en Star Plus.